He despertado y petrochao, 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 chao, 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 una mañana, he despertado y hemos saltado al impostor. Oh colombiano, vamos a la lucha, y petrochao, 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 chao, chao, colombiano, vamos a la lucha, vamos a salvar nuestro país. Una mañana, he despertado y petrochao, 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 chao, chao, una mañana, he despertado y hemos saltado al impostor. Oh colombiano, vamos a la lucha, y petrochao, 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 chao, chao, colombiano, vamos a la lucha, vamos a salvar nuestro país. Oh, colombiano, vamos a la hincha, y petrochao, petrochao, chao, un saludo, nos la sacamos. ¡Sóla con el saludo, chico, chico, chico!